Este verano en República Deportiva subimos la temperatura. Diez mujeres. Diez sueños. Diez amigas. Diez rivales. Una sola ganadora. República Deportiva presenta República Extrema, el reality. Celos. Amistad. Hermandad. Intriga. Con las más hermosas modelos del continente. La ganadora será la conductora del nuevo show de Univision Deportes. República Extrema, la combinación perfecta entre la belleza y los deportes extremos. En exclusiva por República Deportiva.